Bueno, ¿cómo hacer camarones? Paso 1, necesitamos un wok o una olla, como mierda se llame eso. Paso 2 es prender la hornalla y rezar a que no explote. Ahí creo que estamos. Y ahora procedemos a abrir el paquete para meter los camarones en la olla. Ahora, estos se van a cocinar y van a empezar a derramar jugo. Ese jugo hay que ir constantemente sacándolo por ahí, hasta que no saque más jugo. ¿Qué mierda iba a hacer? Ahora, está de más decir que no intenten esto en casa. Es muy peligroso. Ahora van a ver cómo sacó el jugo de la cacerola. Como pueden ver, ya se está juntando jugo de vuelta y habría que seguir repitiendo esto hasta que deje de pasar. Para condimentos van a ponerle 3 caldos de gallina, aceite de oliva y perejil. Ok, ya paro de sacar jugo, así que ahora apagamos la hornalla, apagamos lo que sea que sea esto y le empezamos a meter los condimentos. Y el último paso, servir y disfrutar. Esto es muy difícil hacer con una mano en la cámara, en la coche. Bueno gente, espero que les haya gustado este tutorial y bueno, eso.